¿Alguna vez te multaron en tu país o quizás en el país donde estás residiendo en este momento? Si esto es así, pues déjamelo en los comentarios porque yo hoy te voy a contar por qué me multaron en Uruguay. Bienvenidos al primer video del año 2023. Espero que hayan pasado un feliz año nuevo en compañía de sus seres queridos. Y si ya eras parte de esta gran familia, pues muchísimas gracias por todo el apoyo que me brindaste este 2022. Y si estás llegando al canal, pues nada, te invito a suscribirte y a seguirnos apoyando y formar parte de esta gran familia. Como lo dice el título del video, me han multado. Me han dado mi regalo de Navidad y reyes totalmente juntos. Cada país tiene sus normas y leyes y definitivamente hay que respetarla. Sin embargo, a veces suelen darse multas muy injustas o que consideramos que no nos correspondía y sin embargo no las colocan como fue en mi caso. Les cuento que me enteré de esta multa no porque me llegó a mi casa, no porque me detuvieron y me colocaron la multa, sino que por casualidad me enteré que tenía un regalito de Navidad y que aún me sigue esperando para regalos de reyes. Revisando a uno de mis amigos una información en la página de Subcibe, que es donde podemos chequear lo que es el tema de las patentes y las multas acá en Uruguay, me da por revisar la mía a ver cómo cuánto iba a estar pagando de patente para este 2023 y resulta que me entero que tengo una multa de 8 unidades reajustable o lo que es lo mismo, casi 12 mil pesos. ¿Qué? Son casi 300 dólares de multa. ¿Por qué? Pues quédate porque te voy a contar por qué me pusieron esta multa, lo que quizás a mi parecer puede ser un poco injusta, pero pues para las normativas y las leyes de Uruguay no lo es. Como les comentaba, en cada país existen sus leyes y hay que respetarlas. Y últimamente acá en Montevideo han puesto muchos radares de velocidad y en muchas cámaras, como en muchos países, en todos los semáforos que captan cuando vas a acceso de velocidad, debes patente, muchas otras cosas. En mi caso, considero que fue tal vez un poco injusta y como sé que no van a faltar los haters, porque todos los creadores de contenido tenemos gente maravillosa que nos apoya y tenemos haters, mala onda y mucha negatividad, sé que van a haber muchos haters en este video y van a comentar muchísimas cosas, pero estoy acá para aclarárselas. No me estoy quejando, simplemente les estoy contando lo que me sucedió y bueno, me tocará pagar la multa porque es así, acá son las leyes y bueno, va a haber que pagarlas. Considero que sí fue demasiado elevada y más porque en mi caso yo no soy una persona que siempre está corriendo en el auto, todo el tiempo trato de ser muy prudente al manejar, mientras manejo no ingiero alcohol y no ando a exceso de velocidad corriendo ni jugando con otras personas a piques de carro que son cosas con multas que consideraría yo que realmente tienen que tener un costo elevado. Sí, tal vez me voy a quejar en este video porque hay muchas personas que manejan de manera irresponsable, poniendo en peligro la vida de otras personas y no sé, capaz que también les sale multa o se libran de las multas y considero que ese tipo de multa sí debería ser bastante elevada, pero para nosotros los laburantes resulta demasiado costoso pagar una multa cuando vas a laburar. Es por eso que capaz que este video sirva para muchas personas y tengan mucho cuidado cuando manejan en el Uruguay, sobre todo acá en Montevideo, porque yo que viví en el interior de Uruguay les digo que te acostumbras a tu pueblito, ya te conoces todas las calles, sabes cómo manejar, sabes por dónde meterte, pero pues Montevideo no me lo conozco en su totalidad en carretera y bueno, tal vez obvié algún letrero que decía a tal velocidad y quizás iba a un poquito más de velocidad, pues sin él colocaron esa bendita multa que fue el regalo que me dio de Reyes el subcibe. Aparentemente en el mes de septiembre a las 5 y cuarto de la mañana cuando iba a trabajar, según la cámara me excedí de velocidad en las rabides y 8 de octubre. Lo que sí es que acá en Uruguay, no sé si afortunado o desafortunadamente, pero sí podemos refinanciar esas multas en la Intendencia de Montevideo y bueno, se hace un poquito más llevadero pagarlo. La queja en este video es sin duda que hay multas que son realmente muy, muy absurdas y elevadas para el error que hayas cometido y muchas veces lo cometemos por desconocimiento, como fue en mi caso. Por eso les digo que si ustedes vienen a Uruguay a recibir o incluso para los uruguayos mismos que vienen del interior y de repente no se conocen todas las calles de Montevideo, como es mi caso, pues hay que estar con mil ojos y muy atentos al manejar. Pues han puesto muchos radares, como les decía, de velocidad y pues hay camaritas por todos lados que te están tomando, por supuesto, algunas fotitos si te excedes de velocidad y si estás en deuda con la patente que es como el impuesto que tienes que pagar por circular acá en Uruguay. Te quiero recordarte que si te gusta el contenido que hago en este canal no olvides suscribirte, activar la campanita y darme una manito arriba. Y también te invito a unirte como miembro de esta gran familia de IraxumaVlog. Vas a tener exclusiva en los estrenos de cada video, vas a tener acceso a chatear conmigo en privado, vas a poder contactarme, hacerme preguntas, voy a poderte dar algunos regalitos de sorpresa, imágenes, tras cámara y mucho más. Tienes tres modalidades para inscribirte y simplemente darle ahí, unirte, unirte y ser parte de esta maravillosa familia de IraxumaVlog. Además me estarás apoyando para recorrer Uruguay y seguirte mostrando cada lugar que visito a través de mi lente y por supuesto si podemos este año también salir de Uruguay y conocer otras latitudes, pues lo vamos a hacer. Uno de los mejores consejos que les voy a dar es que cuando vengan a Montevideo utilicen algunas aplicaciones como la de Google Maps o la de Waze que te están avisando donde hay posibles radares, donde hay cámaras y te puedas cuidar. Pero como yo esa vía la tomaba todos los días para ir al trabajo, no precisaba utilizar de esta aplicación pero como ya ven, pues hizo falta en su momento para evitar esta multa de la cual no me pude liberar y creo que no me voy a poder liberar así que decidí cambiar de ruta y me voy por otros lugares donde pues ya también conozco la ruta y soy más cuidadosa 100% mucho más cuidadosa para evitar una nueva multa porque la verdad que para el laburante es a veces complicado tienes muchas cosas que pagar y de repente te cae una multa de manera inesperada no es nada bonito ni nada grato tener que pagar excesos no tenías previsto como pudiste conocer en este video pues hay que tener mucha prudencia no importa el país donde te encuentres hay que respetar las leyes de tránsito no ingerir alcohol cuando manejamos recuerda ese buen consejo y utiliza las aplicaciones que te sirvan para poderte mover en la ciudad así que quiero invitarte a que ingreses en esta lista de enlaces que te voy a dejar y no te pierdas ninguno de los videos que hemos hecho hasta el momento y nos estés apoyando ahí con tu comentario y con tu like por lo pronto me despido y les mando un beso grande y nos vemos la próxima con un nuevo video